Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de la polémica en el partido del Deportivo Cali contra el Cortulua, donde todo se salió de control después de que Faber Mercado anotara el 2-0. Los hinchas del equipo azucarero invadieron la cancha tras saltar las barras de seguridad, con el único objetivo de agredir al entrenador Mayer Candelo y sus jugadores, todo por el motivo de los malos resultados del equipo. En cuestión de segundos, más de 100 hinchas estaban corriendo por todo el campo, agrediendo a cualquier persona del cuerpo técnico que se cruzara. La policía reaccionó de inmediato, pero siempre les costó un poco calmar la situación. Aparte de esos supuestos hinchas, robaron prendas del equipo y varios objetos personales de los jugadores, una vergüenza mundial. Varios medios internacionales compartieron esta noticia, titulando que el fútbol colombiano tiene muchas deficiencias en cuanto al control de hinchas y barras bravas. Ambos clubes en sus redes sociales compartieron comunicados reprochando esta actitud y tomando acciones legales. Hablando de otros temas, la selección Colombia está haciendo entrenamientos a puerta cerrada. Néstor Lorenzo tiene un plan en mente y quiere que todo salga perfecto contra Guatemala este sábado. Todos los jugadores están en buenas condiciones, listos para tener minutos con la tricolor. A continuación, les compartimos a los jugadores que llegan con más minutos al equipo en esta temporada. En los arqueros, Álvaro Montero suma 1.344 y Ospina es el que menos tiene con 360. Laterales, Medina suma 1.236 y Muñoz 810. En defensores centrales, Ginás cuenta con 1.080 y Sánchez es el que menos tiene con 326. Laterales izquierdo, Fabra es el jugador que más tiene minutos en toda la convocatoria con 1.681. Mujica apenas alcanza 777. En la zona de volantes, Wilmar Barrios cuenta con 981 y el que menos tiene es James con solo 93. En extremos, Carrascal 814, Lucho 798 y Sinisterra 242. Ya en la zona de delanteros, John Jader Durán 1.461 y el de menos es Falcao con solo 163. Estos son los minutos que tienen los jugadores convocados por Néstor Lorenzo. Todavía no se conoce cuál será el once inicial contra Guatemala, pero si fuera por minutos, el equipo sería el siguiente. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar, el pie de Valderrama respalda a James y su compromiso con la tricolor. Eso dijo en entrevista. Yo lo que creo es que a James hay que recuperarlo. Recuperemos a un crack. ¿Por qué no lo podemos recuperar? Uno se equivoca como todos. Pero es que James es un crack. La única manera de recuperarlo es jugando. Ya depende de él. Eso sí no depende de Lorenzo de Pekerman de Rueda del Pie de Valderrama. Yo pienso que es momento de recuperarlo. Esas palabras del pibe fueron algo criticadas, puesto que muchos periodistas dicen que la tricolor no es lugar para recuperar jugadores. Eso es trabajo de sus equipos. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.